Wey, tienes una pareja tóxica y es como que, no, pero pues yo estoy bien, yo me siento a gusto. En redes sociales estamos muy acostumbrados a ver lo que la gente... O darle a la gente lo que nosotros queremos que vean, ajá, y que nada más es algo bueno. Hablamos de que hay tres relaciones, dicen. El primero es el amor de tu vida. El segundo es el que te da la lección de tu vida. Y el tercero es como con aquella persona... Iniciamos en este cuarto episodio de la Fórmula Podcast. ¿Qué tal? Esperemos que estén muy bien. El día de hoy tengo como invitado a mi amigo, aparte de mi amigo, un profesional en esto, al psicólogo Alan Arturo. ¿Qué tal, carnal? Así es, carnal. No, pues aquí estamos grabando este podcast, esta bonita noche. Pues me presento, mi nombre es Alan Arturo. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Baja California en psicología. Además de eso, pues tengo una especialidad en entrenamiento de gimnasio, ya saben, ¿no? Hipertrofia, cosas de musculación, ¿no? Cosas que dices tú, ah, me quiero poner mamado, güey, eh, güey, quiero bajar unos kilos, cosas así. Además de eso, pues estudio la licenciatura en nutrición actualmente. Ok, fíjate que han estado pidiendo muchos diversos temas y creo que eres el más adecuado para estos temas. Primeramente, quiero agradecerles a todos porque nos ha estado yendo muy bien. En Spotify, Colombia, Puerto Rico, para toda la gente de Sudamérica. Saludos. En TikTok, que estamos ahorita con todo. Gracias, les agradezco mucho. Igual, suscríbanse al canal. Aquí está, aquí les dejo el canal, la fórmula podcast en YouTube. Igual, en todas las plataformas digitales nos encuentran. Igual, pues iniciamos con esto. El tema del día de hoy, vamos a tratar un tema, pues, que se me hace muy controversial porque muchas personas tenemos ideologías. Ok, perfecto. Pensamos, a veces, que estamos siempre bien. Pensamos que tenemos alguna verdad absoluta muchas veces y batallamos para cambiar eso, ¿no? Eso es principalmente. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poco en lo que son las parejas, lo que es la pareja, lo que es el sentimiento. Hay muchas personas que tienden a tener una pareja y al momento de que truenan con esa pareja empiezan con otra y tienen las mismas características. Hablas de patrones, ¿no? O sea, que se repite, ¿no? O sea, tú una pareja, no sé, definan qué es estar bien, estar mal, qué es tóxico, qué es una persona posesiva. O sea, cada persona puede interpretarlo a su manera. Entonces, se trata como de uno mismo analizarlo, uno mismo interiorizarlo. Entonces, cada quien tú puedes decir, oye, güey, tienes una pareja tóxica. Y es como que, no, pero yo estoy bien, yo me siento a gusto. Claro. Hay diferentes formas de demostrar amor. Estamos bien conscientes, ¿no? Muchas veces, vuelvo a lo mismo, llega esta famosa, que en términos de psicología, la nube rosa, ¿no? Sí. La nube rosa en la cual es todo amor. Todo color, todo. Estamos en el círculo de la luna de miel. O sea, todo es paz, todo es amor, todo es... Ah, me trata muy bonito. Este, salgo con él a todos lados. Este... Jala conmigo lo que yo le diga. Jala conmigo a lo que yo quiero. Vamos. Además de eso, o sea, lo conocen mis amigos, yo conozco a sus amigos. Es como de que todo es color de rosa. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos damos cuenta de que una persona llega a su punto, en el cual empieza un punto un poquito como de ruptura, vaya, de ideología, de pensamiento. Entonces, esta misma persona en su trip, o sea, en su ideología, es como que, ah, a mí me educaron para ser de tal manera. Es como, lo traemos arraigado desde que aprendemos, desde niños, desde cómo nos enseña, pues, nuestra matriarca. ¿Quién es una matriarca? O sea, puede ser tu abuela, tu mamá. Entonces, como que ella te enseña, no sé, el hombre debe de ser el que provee tal cosas a tu casa, el que provee tal cosas en la relación. Entonces, desde ahí traemos esa ideología en la cual nosotros nos vamos forjando y nos vamos desenvolviendo en nuestras relaciones interpersonales a lo largo de nuestra vida, hasta el momento de llegar, pues, en etapas del ciclo de la vida, es como que, ah, desde la niñez. Tienes tu primer noven que en la secundaria, en la prepa, es como que, ah, todo, vas, o sea, color, color de miel, color de rosa, como lo dijiste. Entonces, hablamos de que hay tres relaciones, dicen. El primero es el amor de tu vida. El segundo es el que te da la lección de tu vida. Y el tercero es como con aquella persona que te va a enseñar a qué es vivir la vida. Importante. Fíjate, ahorita que comentas este rollo de las, de la matriarca. ¿Tú consideras que el círculo familiar tiene mucho que ver en la situación sentimental? O sea, ¿se la lleva? Sí, completamente. De hecho, hay personas que pueden vivir enfermas toda su vida de depresión, ansiedad, y al final de cuentas es la misma familia quienes, quienes, quienes te enseñan a vivir de esa manera, quienes te enseñan a vivir con ansiedad, a vivir con depresión. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hace poquito acaba de salir una, una, una movie, güey, este, Encanto, güey. No sé si la viste. Sí, sí, sí. O sea, no mames, desde, desde que miras tú, o sea, la ideología de la abuela es como que nosotros tenemos que ayudar, nosotros tenemos, pero ¿qué es el deber? Hay cosas que dices tú, güey, ¿por qué debo de hacerlas yo? O sea, ¿por qué tengo yo que cargar con toda la fuerza? ¿Por qué tengo que, no sé, o sea, ser aquella persona perfecta? Porque hablan de, de tres hermanas principalmente, ¿no? Ajá. Entonces, hay una que no obtiene un don, no obtiene un don, pero aquella persona es la que se da un poco de cuenta de qué sucede fuera de esa burbuja que la misma abuela les impuso. Que está bien curioso, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos en, en las relaciones, al momento de tener esta, esta situación en la cual todo es color de rosas y todo, se hace como una burbuja, ¿no? Sí, así es. Se hace una burbuja y de esa burbuja es como que yo estoy bien, todo está bien y no tienes por qué meterte. Y hay un chorro de conflictos con mucha gente por pensamientos, porque tú muchas veces llegas y dices, güey, o sea, estás viendo que te está haciendo daño, estás viendo, no, es que él dice que no, no, él dice, él dice que él me hace daño o ella me hace daño, pero dice que él no lo hace intencionalmente. Dice que lo hace con amor, por amor, por amor, por amor, o sea, es muy común. Hay dos cosas bien importantes que es con amor, cómo se da la acción y por amor, o sea, qué interpretamos nosotros por amor. Por ejemplo, si hablamos de amor, es como aquellas acciones desinteresadas que una persona pudiera hacer por ti, por expresar cómo esa persona siente el afecto, la relación, porque mira, en parejas hay diferentes espectros, ¿no? O sea, desde lo económico, también a lo mejor hay mucha gente que todavía considera tabú el aspecto sexual, güey. Muchísimo tabú, eh. Entonces, es algo súper importante. Si una persona no se siente segura, no llega a esa parte íntima. Y no íntima únicamente lo sexual, porque tenemos tanto ese, como ese estigma de que, ah, lo íntimo es únicamente lo sexual. Lo sexual, ¿no? Y no, güey. Es abrirte con esa persona, es abrirte de manera sentimental, de ideología, ver si comparten lo mismo. Es decir, si tú, por ejemplo, no sé, si tienes novia, yo tengo novia y decimos, ah, compartimos o comparejamos en ciertos aspectos, es como te vas dando cuenta de que vas teniendo un contacto íntimo con esa persona. No se limita únicamente al sexo, al aspecto sexual. Es decir, hay muchos más, más, más aspectos. Más factores, ¿no? Exactamente. Factores que influyen. Fíjate que hay muchas historias de, pues, las parejas, ¿no? Que al momento de que están en su relación, hay ciertas etapas, ¿no? Hay etapas en la relación. ¿Puedes decirme cuáles son? Es como, o sea, conocer a la persona, principalmente, o sea, de que tú digas, ah, tengo algo en común con esa persona. No sé, por ejemplo, ahorita en redes sociales, tú te das cuenta de que tienes algo en común con esa persona por decir, amigos en común, el común denominador que es también como la ley de la atracción. O sea, la gente ahorita, güey, en redes sociales es como que primero te estalquea, obviamente. Aunque digan tú, no, güey, no, no, no. Claro que sí. No, y sí pasa, güey. Esa persona, inclusive, por ejemplo, en clases en línea es como que, ah, güey, esa persona por, no sé, por su foto de perfil ya se hizo guapo. Y hay algo bien curioso. En las clases en línea, ahorita que empezó la pandemia y todo esto, pues, obviamente, en las clases en línea tienes que estar virtualmente. Y como muchas veces no nos gusta prender la cámara, lo sustituimos por la mejor foto que tenemos. Así es. Para ponerla, para que se vea al momento que tú estás hablando, al momento que tú... Y es algo normal, ¿no? Es algo normal porque quieres, de alguna manera, llamar la atención, ¿no? De hecho, a eso se le denominaría actualmente como la máscara. La máscara que tú pones para que la gente vea tu, pues, tu mejor perfil, tu mejor, este, pues, sí, o sea, puedo, puedo... Lo mejor de tu arma fuerte, pues, lo mejor de ti, pues. Exactamente, tu punto fuerte como, ay, no sé, en redes sociales estamos muy acostumbrados a ver lo que la gente... O darle a la gente lo que nosotros queremos que vean, ajá, y que nada más es algo bueno. No se habla nunca de, no, güey, cuando me está llevando la chingada o algo así, o sea... Claro que no. No quieres que te vean mal, en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una máscara. Una máscara que formamos y, en cierta parte, no te deja ser auténtico en ese aspecto. Empiezas a copiar, a copiar patrones, que ahorita vamos a continuar con eso, pero antes quiero, fíjate, ahorita hay una película que ganó premios y demás, que es la película Red Social, que es la historia de Mark Zuckerberg cuando inició con la ida de Facebook. Entonces, ellos, cuando inició esta idea, pues, fue de armar una aplicación en la cual, la primera aplicación que armaron fue la aplicación en la cual tú elegías a la chica más guapa de Harvard, en este caso. ¿Sabes a qué me suena, güey? Como cuando le ponen a Lord Farward, ¿no? De que la princesa número uno, la princesa número dos, la princesa número tres, y todos están como que, oh, güey, o sea, te estás dejando llevar por... Es como objetizar, ¿no? Exactamente, objetizar, güey, y aparte cosificar, güey, a una persona. O sea, háblese de hombre o mujer, porque también hay muchas mujeres, güey, que están acostumbradas a stalkearnos a nosotros como hombres, o sea... ¿Y a qué se realiza? Hay muchas personas que están acostumbradas a querer mostrarse como objetos. Exactamente. A querer mostrarse como un objeto, ya sea sexual, ya sea erótico, ya sea lo que quieran, ¿no? Sí, sí. Fíjate, en esta historia de Mark Zuckerberg, yo sé que a lo mejor mucha gente ya la miró, ya miró esta película de red social, que la recomiendo ampliamente. Exactamente. El momento, la idea en la cual esta aplicación que se llamaba The Facebook antes, antes de Facebook nada más. Antes de Meta incluso. Ajá, sí, mucho antes. Se dio y tuvo ese éxito porque la gente veía qué es lo que le interesaba a la otra persona y qué es lo que pasaba. Al momento de que tú sabes qué le interesa a otra persona, tú sabes qué hacer o tú empiezas con tus estrategias, y en este caso las fórmulas, para poder llegar... Así es, hacia esa persona. A un común, claro, exactamente. Hacia esa persona, por ejemplo, antes me acuerdo que existían los... Empezó todo desde, no sé, a lo mejor hay gente que no conoce MySpace, no lo conoció, pero era como que agregar a alguien en común. ¿Por qué? Porque ahí era como, no me acuerdo bien, güey, o sea, era como música en común, tus gustos. Así es, claro. Y luego salió Facebook en donde ya podías ver a la persona, o sea, como red social, como si fuera un diario. Es decir, sube a sus fotos, sube a sus, que un trip de video de viaje, hasta como actualmente, o sea, también de que en Instagram empezó con las historias, historias de Facebook. Es como que, güey, ya sabes el día a día de la persona. Tú sabes qué persona se expresa de tal manera como le viste tú. De o sexualizarse, o tratar de venderse, o sea, inclusive, güey, las personas que venden OnlyFans, o sea, me sorprende hasta dónde ha llegado también este tipo de mercado. Y no todo tiene, no tiene, no hay que tampoco satanizar todo esto, ¿no? Porque todo tiene un porqué. Y todo lo que inicia con esta plataforma de Facebook y empezar a tú mostrar una persona, o tú puedes crear tu avatar, que ahorita hay avatars en las redes sociales, ¿no? Sí, güey. De hecho, eso empezó desde, también desde, recuerdo yo, por ejemplo, jugaba videojuegos, güey, y era como que, ah, güey, tu avatar, o sea, cómo quieres verte, güey, cómo quieres ver a tu personaje. Hasta ahorita, güey, que ya están en Facebook, o sea, todo este pedo de la realidad virtual, o sea, es algo muy... Eso que viene de realidad virtual va a dar con todo también, va a ser otro asunto. O sea, y que no es nuevo, o sea, tenemos ya desde, no sé, güey, ¿qué te gusta? Desde los noventos, o sea, viendo todo eso, el internet ya tiene años, güey, tiene más de treinta años, entonces no es algo nuevo, güey. Hay cosas, inclusive, más nuevas. Por ejemplo, no sé, las redes sociales, güey, tienen desde, también, güey, desde inicios de los dos mil. Entonces, es algo muy común que, por ejemplo, de ahí se empezó, o sea, ¿con qué? Con, por ejemplo, a mí me tocó utilizar, güey, el messenger de Hotmail. Que era como que, ah, güey, ¿te gustó la niña? No, pues, ve y pídele su, su, su mail. Así empezaba, ¿no? Como que su mail. Su mail, su mail, su mail, su mail. Hasta que después te digo, empezó MySpace. Ey, ¿qué onda? ¿Me das tú MySpace? Como, 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 como dice la rola de Allison de que, qué triste es ver a todos esos MySpace. Que no estás en, no sé, en tu top. Sí, mon. Y fíjate, ella, y desde Messenger, desde el Hotmail, inicia esta estrategia de poder llegar a una persona, llamando la atención de alguna u otra manera. Principalmente, ¿qué es lo que hacíamos? Y me voy a incluir. ¿Qué es lo que hacíamos, o qué hacían muchas personas cuando estábamos y que entrábamos a Messenger? Nos dábamos cuenta que al momento de entrar se abrió una ventanita que le salía a la otra persona cuando te conectabas. ¿Qué es lo que haces para llamar la atención de la persona que te gustaba? Entrar, no, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Y se le llenaba de que, ey, aquí estoy. Ey, existo. Aquí estoy. De los zumbidos no hablamos porque en esos tiempos las computadoras se trababan con el zumbido. Pero a lo que voy es lo siguiente. Cuando estamos en este asunto de las redes sociales, damos a conocer un patrón que a lo mejor ni nosotros conocemos. Y ni nosotros hacemos en la vida real porque hay que hablar también de la realidad. O sea, la realidad es diferente en persona, güey. Hay personas que tú miras en redes sociales, güey, muy activos, muy activos. Y también que dicen tú, ah, chatean con todos, miro que les responda a todos. Y en persona, güey, es como si tuvieran, no sé, un alter ego, güey, en redes sociales. Y en personas son otras personas diferentes también. Como te digo, quieren dar su mejor versión. O la peor versión porque hay ahorita que existe la palabra hate en todas las redes sociales. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa cuando se transforma la web a web 2.0? La web 2.0 permitió que hubiera retroalimentación, que es una retroalimentación que yo de un punto de vista y que alguien me pueda responder lo contrario, viceversa, no me pueda tener algún comentario con base a lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en redes sociales? Hay una retroalimentación. ¿Para qué subimos una foto? Nada más piensa en eso. Subimos una foto para que nos reaccionen. ¿Y qué es lo que pasa? Nos reaccionan y lo primero que hacemos es ver quién está reaccionando. ¿Y qué está reaccionando? ¿Al cuánto tiempo me reaccionaron? ¿Al cuánto tiempo no me reaccionaron? ¿Quiénes reaccionaron? ¿Quiénes reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron a partir de que empezó? Antes nada más era el me gusta, güey. Era, ah, ¿cuántas gentes le gustó lo que subí? Y ahora es como que, a ver, ¿a cuántas gentes? Por ejemplo, hay que ver, por ejemplo, tú, tú, ¿qué valor, qué valor? O bueno, ¿qué reacción tiene más valor para ti, güey? O sea, ¿un me gusta o un me encanta? Y hay gente, ¿no? Y platíquenlo, pónganlo en los comentarios. ¿Para ustedes qué tiene más valor? Porque hay mucha gente que nada más da like. Hay mucha gente que ha tenido problemas con sus parejas por me encantas. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Este, este, este rollo de los me encantas, hay personas que están acostumbrados a darle me encanta todo. A todo lo que ven. Inclusive es de que también se incluyó, este, en las, en las respuestas de las historias, güey. Yo me acuerdo que las historias eran como que ni siquiera tenían reacción. Y ahora es como que, por ejemplo, güey, hablando de personas que, no, no me vayan a hacer hate, ¿no? Pero, por ejemplo, de que empiezan a ser infieles a partir de los me encantan las historias. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, pues que cuántos me encantan mis historias, pero en la, en la foto ni un, ni un like. Ni un like, ni un me encantan, ¿no? Ni un like, pues, ajá. O sea, ni comentan, pues, ah, pero por el inbox y todo ese rollo. Y viene la incertidumbre esa. Exactamente. ¿Qué es lo que es jala de las historias de redes sociales? Me voy a acomodar el cuello para hablar. Lo que jala en las redes sociales de él me encanta es el que tú puedas hacer alguna, tengas la acción, pero que otras personas no sepan nada más exclusivamente a la persona a la que le estás reaccionando, sepa lo que estás haciendo, sepa lo que estás reaccionando. Entonces, ¿qué hace eso? Da una exclusividad, que es un punto también que tocan en la, en esta película de redes sociales, que dan la exclusividad. El que tú tengas la red social de alguien y que tú puedas darle el me encanta sin que nadie se entere y que nada más esa persona se entere, es una exclusividad. ¿Qué pasó cuando vas a un antro? Te sientas en el VIP, te sientes mucho más superior que la gente que está abajo. Sí, así es. Es algo que, y es algo normal en lo humano, no es criticable, pero sí es algo que se debe pensar. No, y además de que, por ejemplo, hablando del lenguaje corporal, o sea, hay gente que impone por el tamaño, por la altura, entonces, por ejemplo, tú vas al VIP, güey, y sabes que estás en un segundo piso, es como que, o sea, yo estoy aquí en la cima, o sea, me pongo como tal, entonces, es, es también, ese, ese, ese lenguaje, güey, indirecto, que también tiene mucho que ver. Lenguaje no verbal y demás, ¿no? Exactamente, inclusive en las relaciones suele suceder que dicen, ay, es que me eres indiferente. ¿Por qué? Porque hay personas que pudieran hacer cosas, como decía mi, mi, mi mamá. Mi mamá dice, inclusive un saludo a mi mamá. Aquí sí me ves con el, con el fideo, aquí andamos grabando en el depa. Aquí soy Alexis Palafox, tú, güey. El Alexis Palafox, exactamente. Bueno, hay cortos. Este, retomando el punto. Eh, indiferencia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que, de manera indirecta, pueden afectar a la persona, güey. Claro. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque si tú eres indiferente, es como que, no me importa, pero voy a ser como que me importa. Entonces, aquí hablamos también de un punto muy importante que últimamente se ha dado un boom y que, y que no es reciente. O sea, hablando de, en, en términos, pues, también de, de historia, del materialismo histórico y todo este pedo. La responsabilidad afectiva. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Aquellas acciones que yo voy a tomar o que voy a hacer para aquella persona. Inclusive, si son malas, y sé que de manera, no sé, negativa, pues, si te van a impactar. A lo mejor, güey, por ejemplo, si tú dices en cierto momento, hay muchas relaciones que acaban por la distancia, o que antes de, de que se imponga esa distancia, no sé, supongamos, hay una persona en tu vida que necesita irse a estudiar una maestría, se la ofrecieron, entonces tú dices, güey, pues, va a ser bien difícil, la verdad. Y no quiero hacer, sufrir a aquella persona. Entonces, ¿de qué va la responsabilidad afectiva? De que también tú le expreses a esa persona. ¿Sabes qué? No te quiero hacer batallar. Yo quiero que te concentres en lo que tú vas a hacer. Y prefiero dejarte ir. ¿Por qué? Porque yo entiendo y comprendo que esas, que esas son tus prioridades. No me puedo interponer. Yo sé que la vida nos dio un momento, pero tengo la responsabilidad afectiva de decírtelo y que sepas que aunque te amo o te quiero, es la mejor decisión para ambos. ¿Pero qué sucede? En las relaciones, no es una relación unilateral, güey. O sea, no es algo de que nada más yo decido. Es entre las dos personas. Claro. Pero a esto voy con la responsabilidad afectiva. Explicárselo y que aquella persona también te entienda. Porque no es hacer algo malo que parezca bueno tampoco, güey. Que entra también la empatía, ¿no? Que muchas veces no tenemos o a veces que desconocemos. Sí, así es. Desconocemos simplemente. Y fíjate, ahorita que ya pasamos de redes sociales a las relaciones ya de persona a persona, hay muchas veces que vivimos la situación en la cual, como lo comentas, no queremos dejar a la pareja. La neta, no queremos. Pero la situación te orilla a tener que hacerlo. Bueno, ¿tú qué recomiendas hacer para cuando estas personas están en esta situación? ¿Algo general que tú recomiendas hacer? Principalmente, o sea, se va a oír muy cliché, pero... Pues sabemos que la comunicación es algo clave, ¿no? La confianza. Entonces, se trata de pararte a hablar con tu pareja. Si en el caso que sea pareja. Puede ser con cualquier otra persona. Por ejemplo, no sé, vives con alguien, güey, y te dice tu roommate, ¿sabes qué, güey? Ya no puedo pagar, güey. ¿Sabes qué? Ya no puedo pagar. Y tú le dices, ok, güey, pues yo te entiendo. La situación económica no es la más adecuada. Pero bueno, es un poquito el enfoque de pareja, ¿no? Entonces, se trataría de hablarlo. Principalmente, oye, ver las posibilidades. ¿Qué posibilidades tenemos? Tú sabes que a distancia, o sea, no voy a caer en el típico de... No se puede. Sabemos que se puede. Claro que se puede. Tengo conocidos, güey. De hecho, que están en Estados Unidos, güey, se fueron a hacer un internado, güey. Y otra persona, no sé, güey, desde Brasil, güey, de Argentina. Entonces, de que se puede, se puede. Es difícil. Hay muchas cosas difíciles en la vida. Pero no hay nada más difícil, güey, que sentarte a hablar con esa persona a quien le tienes confianza. Y que inclusive, güey, te da temor, güey. Porque es esa incertidumbre, esa inseguridad, esa inseguridad de que no sabes qué va a pasar. Entonces, yo recomiendo hablar, güey. Siempre ser franco. Siempre tener empatía. Porque la empatía también es decir aquellas cosas que se tienen que decir directamente sin caer en lo cruel. Claro, sin, bueno, tratar de no lastimar, ¿no? Y ahorita que, pues ya comentando todo esto, ¿no? A lo que voy también es de que tienes tú la oportunidad tal vez de irte. Tienes la oportunidad de desaparecer de la vida de esa persona. Muchas veces no lo haces por el apego. O por la dependencia que tienes, la codependencia que tienes con la persona, ¿no? Que muchas veces se crea. Eso se crea, acarre a problemas también porque muchas veces la persona ya no se siente cómoda. Hay, pues hay casos, güey, conocidos también de que, pues, tienen una codependencia de una sola parte, ¿no? Hablamos de, pues, de una pareja totalmente monógama, por así decirlo. O sea, únicamente de dos personas. Entonces, una parte de ellas es como que está por la costumbre, güey. ¿Por qué? Porque la otra persona ya es codependiente. Ok. ¿Indicios para saber que una persona es codependiente? Tres. Me la pones difícil, pero uno sería, por ejemplo, el no te quiero dejar. Eh, pues suena muy básico, ¿no? Pero, por ejemplo, no te quiero dejar porque eres todo en mi vida. Eh, aquella persona codependiente muchas veces va a tener conductas inclusive autodestructivas. Por ejemplo, aquella persona que te dice, si tú me dejas, se me va a acabar el mundo. Eh, si tú me dejas, no sé, me voy a morir, güey. Sí, nadie se muera por amor. Nadie se muera por amor. Sí, sentimos que en ese momento. Sí, que te vas a morir, ¿no? Sí, se nos acaba el mundo, güey. ¿Por qué? Porque tenemos aquellas reacciones, güey, en nuestro cuerpo. O sea, que nos hacen sentir, güey. Una cosa, hay mucha gente que confunde el, el, una, algo que cree o que imagina con un sentimiento. Entonces, partiendo de ahí, es como que la persona empieza a tener un mecanismo. Uh-huh. Eh, por ejemplo, no lo dije al principio, pero mi enfoque en psicología es cognitivo-conductual. Entonces, partimos de un pensamiento automático que después nos hace sentir algo en el cuerpo y que eso genera, este, como aquellas consecuencias. Es decir, por ejemplo, una persona te puede decir primero el pensamiento automático o a lo mejor aquella situación en la, en la que, en la que sucedió. Uh-huh. Por ejemplo, eh, suponiendo, una persona me va a ser infiel. Ok, güey. ¿Eso pasó o es algo que imaginas? No, pues es algo que, eh, me imagino. Ok, partimos de que es un pensamiento automático. ¿Por qué? Porque primero lo está pensando, güey. No es algo que ha pasado. Entonces, yo le pregunto a la persona. Oye, pues, ¿cuál fue la situación? No, pues mi novia me pidió permiso para salir con mis amigos. Entonces, es como de, ok. La situación es, me pide permiso o me avisa que va a ir con sus amigas al antro. Ya ahí tienes la situación. Entonces, ¿qué pasa? Ah, ok. Entonces, ya lo empiezas a visualizar, güey. Hablando en términos de psicología, güey. Se hace un esquema, entonces tú tienes esas tres variables. Se, no sé, se va a ir al antro con mis amigas. Pienso que me va a ser infiel. ¿Cuáles son las consecuencias? No, güey. Pues, empiezo a sentir escalofríos, güey. Me empiezo a sentir tembloroso. Y me voy a mi cuarto. Ahí aparte a, ok. ¿Qué hiciste? Te vas a tu cuarto. Entonces, me encierro. Hablamos de que no hacer nada también es hacer algo. Bueno, ¿qué pasa? Aquí es parte de tener una comunicación efectiva. Ok. Entonces, a esa persona tú le puedes expresar. Oye, me siento muy mal. Yo pienso tal cosa. No sé, pienso que a lo mejor me puede ser infiel o no sé. Porque hay una posibilidad, güey. Siempre existe la posibilidad. Siempre existe la posibilidad. Pero sufrimos más por lo que pensamos que por lo que en realidad sucede, irónicamente. Y fíjate, es un problema bien grande porque también de ahí entra el suponer, ¿no? Yo supongo que va a pasar esto. Yo supongo que va a pasar lo otro, ¿no? Y antes de suponer, hay que preguntar. Hay que también como tener evidencia. Por ejemplo, ¿qué tan probable es que de verdad te engañe tu novia, güey? Si se va. O sea, por ejemplo, hay muchas personas que dicen. No, es que yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo siento. Yo lo presento. A ver, güey. Aguántate tres pasos para atrás. Ok. Tú sientes, tú supones. Antes de eso, pregunta. Porque sí, o sea, puede haber una posibilidad, güey. Siempre va a existir la posibilidad. ¿Por qué? Porque las personas decidimos. Ya sea impulsivamente o porque de verdad es un deseo que se tiene. Sí, un deseo carnal, ¿no? Exactamente. Entonces, volviendo al punto, se trata de una comunicación efectiva y una comunicación en confianza también con aquella persona o con aquellas personas. Por ejemplo, también partiendo del punto de que yo puedo pensar. Ah, güey, no, es que mis amigos no me quieren. No, es que mis amigos ya no me invitan. Oye, güey. Ponte a pensar a lo mejor. Tú estás en un punto en el que estás sumergido en tu ideología, en tu creencia. Tu creencia. Se le llama una creencia central. Entonces, hay otras creencias intermedias que ahí es un poquito más difícil de obtener. Pero tu creencia central es, mis amigos no me quieren. Pero, ¿por qué? Porque tratas de validarlo. ¿Tú lo validas a través de qué? ¿A través de qué? No me invitan, no me hablan y tú crees que no te quieren. El creer es parte de un, de un, también parte, pues, o sea, anteriormente, como lo expliqué, de un pensamiento automático. ¿Cuál sería el pensamiento automático? Ok, vamos a hacer una suposición. ¿Cuál sería la situación? No me invitan mis amigos. No me invitan mis amigos, no sé, a la peda, a comer o qué sé yo. A la fiesta. Ajá, exactamente. Entonces, ¿cuál es la evidencia que tú tienes de eso? Porque a lo mejor no puede haber un pensamiento automático porque partes de una creencia. Ok. Entonces, puedes preguntarle, ¿qué evidencia tienes de eso? No, pues, ¿sabes qué? Es que yo miré en Facebook que no me invitaron. Oye, ¿pero cuántas veces te habían invitado antes y a lo mejor por tu misma creencia rechazaste? Rechazaste, oye. Es algo que es bien común, güey. Como, por ejemplo, ahorita, güey, ¿cuántas, cuántas personas no miro que ponen GPI, GPI acá? De que ponen acá, güey, como que con una chela o una botella o un sushi. GPI. Es como, hey, hay gente que realmente a lo mejor no te quiere invitar, pero, o sea, es esa parte también de, hablando ahora de la inteligencia emocional, de la resiliencia. Hay gente que realmente a lo mejor tú crees que sí es tu amigo, pero no, en realidad no. GPI, para los que nos escuchan y nos ven a través de internet en otras partes del mundo, GPI en México significa gracias por invitar. Ese es el significado aquí en México de esta abreviación, ¿no? De esta frase. Dice mucha gente, ¿no? Que no existe una fórmula para olvidar a alguien. En mi punto de vista, yo te voy a dar mi punto de vista. Ok. A mí me ha funcionado. Creo yo que, primeramente, si quieres olvidar a alguien, pon tierra de por medio. Tierra de por medio, porque ahorita con las redes sociales, güey, si tú te engranas en estar viendo qué está haciendo la otra persona, jamás la vas a olvidar, güey. Si tú te pones a estar viendo qué publicó, qué fotografía subió, qué es lo que está haciendo, jamás vas a lograr olvidar a alguien. Al contrario, vas a empezar a pensar, a imaginarte cosas que está haciendo, por qué subió esa foto, por qué no la subió. Y claro que existe una fórmula para olvidar a alguien. Exactamente, como te lo decía. O sea, era como que empezar a imaginar, o sea, empiezas a pensar, sobrepensar, empiezan tus pensamientos automáticos, güey. Y se trata de, ok, hablas tú de una fórmula. Por ejemplo, me pudieras dar un ejemplo tú, para ti, que es olvidar a alguien. ¿Cómo olvidarías a alguien? Acabas de decir, tierra de por medio. Yo lo interpreto como de la manera en que, bueno, lo puedo bloquear, borro su número. Que es lo que regularmente hacemos, ¿no? Sí, así es, porque, por ejemplo, hay una diferencia entre decir, esa persona ya no existe, a esa persona ya no está en mi vida. Y es una diferencia muy grande que yo a veces le doy a las personas, a las personas con las que me topo, güey. Porque, por ejemplo, dicen, tengo una conocida, güey, que hace poco tiempo murió. Es hermana de una amiga, güey, que tuve por allá en 2013, güey, en la secundaria. Y en, pues, yo era católico, güey. Soy católico, pero, por ejemplo, no vamos a hablar aquí de religión, sino que era una amiga en común de esa, no sé, pues, esa comunidad. Ok. Entonces, yo me ponía a pensar, dije, no manches, o sea, hay una gran diferencia. Ahí fue donde empecé a analizar, hay una diferencia entre una persona ya no está en tu vida, a una persona ya no existe en tu vida. O sea, cuando la persona ya no existe es como que murió, o sea, ya no hay vuelta atrás, ya no hay manera de saber en absoluto a esa persona y de manera indirecta. Y otra cosa es cuando, por ejemplo, una persona ya no está en tu vida y, pues, tienes que seguir con tu vida. Aceptar que esa persona ya no está contigo, pero esa persona va a seguir haciendo tu vida, su vida y tú la tuya. Entonces, si tú te pones a revisar qué está haciendo, en dónde está, con quién está, te va a generar mucho más conflicto hacia ti mismo. Como de que empezamos a pensar en qué fallé, qué fue lo que hice mal, qué está mal conmigo. Y se trata de hallar una fórmula para que tú puedas no olvidar a esa persona, sino superarla. ¿Cómo superar a una persona? Ok. Empezamos de que tú ya terminas con una persona, güey. Tú tienes un malentendido, terminaron de mala manera o simplemente por azares del destino, güey. Como te decía. Claro, la situación o lo que sea, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita yo estoy en una relación en la que digo, güey, no hay algo que pudiera hacerme dejar a esa persona. Pero hablando de circunstancias mayores sería como de, ok, esa persona tiene una oportunidad lejos de mí. Y en lugar de yo interponerme para que esa persona cumpla con su objetivo, o sea, en la vida, sus metas. Yo prefiero de verdad hablarlo y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo entiendo que hay prioridades en tu vida. Entonces, por ende, te amo, pero porque te amo, te voy a dejar ir. Que se escuche bien, como cliché, como dijiste, se retona muy choteado este de que te dejo porque te amo. Exactamente. Pero no se trata de olvidar, güey, porque las personas no se olvidan. Lamentablemente, jamás olvidamos a alguien, güey. Pero aprendemos a irlo sobrellamando. ¿Cómo? Cambiando, como lo dijimos al principio, esos patrones, güey. Los patrones propios muchas veces los proyectamos hacia otras personas, hacia las relaciones e inclusive con nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que, como te decía, hay parejas, güey, que suelen estar de manera sumisa. Ya sea, o sea, aquí, sea una persona hombre o mujer. Porque a veces, o sea, hay que entender la violencia de género, pues, no discrimina entre un hombre y una mujer. Puedes estar tú con una mujer muy posesiva, muy celosa, o puedes estar con una pareja hombre que de verdad sea muy asfixiante. Entonces, hay patrones que se van repitiendo. ¿Por qué? Porque a ti, así, te lo enseñaron, güey. Tú viste a tu abuelo, güey, estar lejos, nada más enviarle dinero a tu abuela, que muchas veces él tenía otras mujeres. Tienes otros tíos que a lo mejor ni siquiera conoces. Muchas veces eso se repitió con tu mamá, güey. Tu mamá sufrió de abuso con tu papá por ser alcohólico, por ser X cosa en el trabajo. Entonces, tú por ende dices, ok, entonces quiere decir que yo tengo que aguantar esos comportamientos. Y muchas veces son disfuncionales. Y a pesar de que son disfuncionales, así los aprendes. Entonces, hablamos de la fórmula para olvidar. Como les digo, no se puede olvidar. Pero hay maneras de quebrantar esos patrones. Para poder superar a aquella persona hay que quebrantar tus propios patrones. Que se relaciona mucho también con el duelo cuando una persona fallece, ¿no? Así es. No se olvida, pero ves la manera de ir sobrellevando eso y de llevar tu vida, pues, entendiendo que la persona, pues, ya no está. Sí, así es. Y, pues, como son las fases del duelo, o sea, muchas veces puedes entrar en una crisis, en una depresión. Vas a caer en una tristeza muy profunda. A veces vas a irte hasta la negociación. A veces hasta la aceptación. Y muchas veces vas a regresar. Entonces, es algo muy fluctuante. Es algo fluctuante y que hay que entenderlo desde una perspectiva muy abierta. Porque te va a costar tiempo. Te va a costar tiempo. Pero con el tiempo también te vas a dar cuenta de que la mejor inversión para poder superar a esa persona es contigo mismo. ¿Crees que el tiempo es una ayuda fundamental para sobrellevar o superar a esa persona? ¿O crees que en ese tiempo tú tienes que llevar alguna ayuda profesional para poder llegar al punto de poder sobrellevar esa relación? Mira, cuando la gente o cuando la persona es bastante inteligente hablando emocionalmente, se va a dar cuenta de que... Ah, ok. Estoy mal emocionalmente. Estoy mal en mis hábitos. Porque hablamos también de hábitos. O sea, ¿cómo es que yo antes tenía mis hábitos? No sé, güey. Hablamos de una rutina completamente. Cuando estás en pareja hablabas de una rutina. Una rutina de que tú te levantas, le mandas un mensaje de buenos días, te vas a la escuela o a trabajar, desayunas, te ves con la persona para comer, regresas al trabajo, llegas a la casa y estás otra vez con esa persona y te ves para cenar. Entonces, cuando esa persona ya no está, ¿qué sucede? Hay huecos. Hay huecos en nuestros hábitos. Huecos que muchas veces tienen que ser llenados. Y cuando la persona no haya con qué llenarlos, es cuando hay un vacío. Un vacío que muchas veces es muy difícil de llenar. Fíjate, ahorita que tratas ese tema, vamos a hacer controversia en esto. Cuando... ¿Tú cómo te das cuenta, hablando coloquialmente, no como profesional, sino como ser humano, como persona? ¿Cómo te das cuenta tú en redes sociales si una persona terminó con su pareja? Ah, fíjate, es muy fácil. De hecho, así como lo puede ver en otros aspectos, como hay un patrón, güey. Hay un patrón y hace rato lo platicaba con un amigo de que, por ejemplo, le preguntaba yo... Es fuera del tema, ¿no? Pero para darles un contexto coloquial también. Como le preguntaba, oye, güey, ¿cuándo te das cuenta que una persona se va quedando arriba? O sea, de cualquier pensamiento, ¿no? Claro. Es como que, ah, mira, pues empieza a poner tal y tal cosa. Por ejemplo, para una persona que terminó con su pareja, puede ser como... A lo mejor se va... Se va... Lo van a entender mejor con un meme, güey. Que dice... Los... Los jóvenes somos el futuro de México. Se deprime el futuro de México, güey. ¿Qué pasa? Tu... Tu foto de perfil en blanco, güey. Sí. O sea... O colapsa la... La... La red social, ¿no? Sí. O de que empiezas a cancelar tus cuentas de que no quieres hablar con nadie. Empiezas a publicar memes o estados que antes no hacías. Entonces, como de... Ay, cabrón. O sea, ¿qué... ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que está pasando? Y te das cuenta... Y muchas... Muchas personas lo que hacemos es de que esos vacíos que tú dices... Buscamos llenarlo con el diario de vida virtual. Que son las redes sociales. Sí, así es. Que muchas veces pasa eso de los memes. Que ahorita el meme se hizo viral o muy popular. Porque dice cosas que uno tal vez no se atreva a decir. De hecho, por ejemplo... Y te barras con la situación. Ah, es un meme. Yo lo compartí. Ay, es un meme. Y de hecho... Si no tiene nada que ver conmigo. ¿Saben por qué es tan popular el meme en México? Porque no tenemos la cultura de investigar, güey. El meme literalmente es... O sea, para no darles la definición, o sea, literal. Sino que el meme es aquello que... Que de manera primeriza o desde primera instancia te impacta y memoriza. Meme se trata como que en la tilde memorándum. O sea, memorizar. Memorizar. Entonces, hay muchas cosas con las que nos identificamos. Y lo asociamos con nuestra situación. Y lo personalizamos. Y que te das cuenta, ¿no? Que cada persona tiene su perfil de memes. Sí, así es. Cada persona tiene un perfil de memes que publica. O un prototipo o un patrón de memes. Si es una persona que se dedica al emprendimiento. Por lo regular, en su red social vas a ver mucho meme de... Tú puedes. El futuro eres tú. Así es. Levántate temprano. El éxito es la base de todo. Va, 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 va. Y una persona que tiene o tiende a tener este tipo de patrones. Y que se relaciona... Que aquí entramos a otro tema también, vinchilo. Que se relaciona... Vamos a suponer que yo tengo un patrón. Y hago relación con otra persona que tiene un patrón completamente diferente del mío. Ajá. Que... Por ponerlo coloquialmente. Yo comparto... Me pura meme de borrachera. Y mi pareja comparte puro meme de otro tipo de... No, suponer... Digámoslo de comedia como para... O carros. O cualquier tema, ¿no? Entras como pareja a esta... Entras a esta relación. Y... Tratas tú de adaptarte uno con el otro. Y es bien curioso porque cuando terminas con esa relación. O hay una ruptura a una... Una... Un conflicto de por medio. Te das cuenta porque vuelve a compartir esos memes que no compartía, güey. Sí, así es. O sea, y vuelve a otra vez. Y no... No me estoy refiriendo de lo sentimental. Me estoy refiriendo ya realmente... De lo personal que cada persona tenía antes de... Por ejemplo, se suele... Se suele dar mucho que, por ejemplo, tú dices... Ah, ¿qué persona compartía? No sé, güey. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los autos. A mi pareja le gustan mucho, no sé, güey. El arte... El arte poco ortodoxo. Entonces, es como que... Ah, yo miraba que hacía dibujos, tal y tal y tal. Y yo era como que... Puros carros. O sea, es como que... Y ahorita es como que... No, pues... O sea, estás dentro de la relación. Y es como que compartes estados de amor. Y empiezas a etiquetarlo. Entonces, después de eso es como que... Ay, cabrón. O sea, empiezan con frases como que bien motivacionales. Y, o sea... De hecho, era lo que te decía, güey. Hace rato lo comentaba. Por ejemplo, hay personas que cuando se hunden en la depresión... O que tienen ansiedad... Porque hay que entenderlo. Hay comorbilidades. Es decir, están relacionadas tanto la depresión con la ansiedad... O la ansiedad con la depresión. Ok, sí, sí. Están relacionadas. Primas, hermanas, básicamente. Entonces, hay muchas cosas que se asocian. Se asocian como, por ejemplo, empiezas a compartir imágenes motivacionales, vaya. Pero que están como... ¿Cómo se puede decir? Con un background. Un fondo. Un transfondo. Ah. Que lo miras como que dices tú... Ay, güey. La imagen tiene como que... Una nubecita lloviendo. Y la persona, curiosamente, o sea, en la imagen es como que... Siempre va así. Cabiz bajo. Entonces, es muy importante también identificarlo. Contraer a una persona que... Como te decía hace rato. Las... Las relaciones son... Son bilaterales. Son de dos. Entonces, puede haber una persona que ya está enfadada, güey. Y empiezas a compartir memes de... Eh, plebe, saquen la peda. Sí, sí, sí. Eh, que... Que sin GPI a no sé dónde al concierto de tal artista. O sea, y saquen las caguas. Cosas así. ¿Por qué? Porque te digo... Hay relaciones que se sienten enfrascadas. Ajá. Por una parte. Y hay relaciones... O sea, vaya. En las relaciones hay una parte que siempre se va a sentir enfrascada. Y hay otra que a lo mejor se siente con esa codependencia. Entonces, es un poco sencillo. Pero también complejo de identificar. Porque para la gente que no lo sepa. Eh... Los colores también tienen un... 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 Un que ver. Que de hecho, hay un tema que a mí me apasiona mucho. Que es la... La psicología del color. Que se usa mucho en marketing. La colorimetría, ¿no? Se usa mucho en marketing para poder vender... En ventas. Para poder poner un producto. El darle esa... Esa tristeza. El darle ese... Ese color vivo para poder atraer el... El ojo. Y toda esa situación. Entonces, es muy curioso. Y te das cuenta cuando... También en esta lucha de memes. De a ver quién es... Quién es mejor compitiendo con los memes en las redes sociales. Se empieza una lucha, pues vaya de... Se pudiera decir de ego. O de esta máscara, pues que te empiezas a poner. ¿Por qué? Porque no... Muchas veces nos cuesta aceptar. No tenemos una... Una fórmula fija. Para... Para dejar ir a esa persona. Más que nada. O sea, para... Para afrontar ese duelo. Porque nadie nos enseña. No sabemos qué es el duelo hasta que algo nos duele. Exactamente. Puede ser un duelo material. Puede ser un duelo... Este... Personal. Puede ser un duelo humano. Hay diferentes tipos. Entonces... Tiene mucho que ver. Por ejemplo... Si tú me preguntaras... ¿Cómo identificar a una persona que esté en duelo? Pudiera ser por las frases. Por la expresión que tiene. Cambia su semblante. Empieza a andar muy cabizbajo. No sé. La ropa con la que empieza a vestir también tiene mucho que ver. La forma en la que se empieza a expresar. Hay mucha gente que... Tú la conoces y... Habla como estamos hablando nosotros aquí. Y de repente es como que... Te empiezan a hablar susurrando como que... No, no, no. Pues es que me siento bien. Y... Pues eso tiene mucho que ver. Te das cuenta, ¿no? Y... Y dicen mucho que... El duelo es como si... Tuvieras... Tu cielo gris siempre, ¿no? Sí. Como si todo fuera blanco y negro siempre. No hay un color. No hay un sabor. No hay... Esa sensación de estar vivo. Y... La verdad... Yo lo recomiendo ampliamente. Busquen gente profesional. No busquen personas... O no busquen... O no quieren llenar ese vacío... Eh... Con otras situaciones. Porque a veces cometemos errores... Llenando esos vacíos. Empezamos a buscar... Eh... Las respuestas... De manera errónea. Mmh. Porque... Empezamos a... Las personas tendemos a siempre querer el camino fácil. No nos gusta batallar. No nos gusta... Llevar un proceso, una secuencia de las cosas. Y yo hago esta analogía. Porque si te encargan un trabajo... Que tiene... Este... Objetivos y metas para tal fecha... ¿Por qué no tú mismo darte el tiempo para sanar... Y poder llevar un proceso? Tú no sabes cuáles son los objetivos... Ni las metas. Pero... Las tienes. Y enfrente de ti. Sin embargo, siempre es muy importante el acompañamiento psicológico. Porque... Es... Es una persona sumamente objetiva. No es lo mismo decirle a tu amigo que hablar con un psicólogo. El psicólogo te va a brindar las herramientas. Tu amigo siempre va a ver por lo mejor de ti. Y no digo que esté mal. No digo que esté mal. Y pasa. Pasa. No. Porque siempre tenemos una persona que está a nuestro lado. O que ha estado a nuestro lado de alguna manera. Acompañándonos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque fuimos juntos desde... Desde chicos a la escuela. Porque... Porque te conoce. Porque sabe que te duele. Ajá. O primo de acá. Sabe que te gusta. Sabe lo que quieres. Y tú... Lo primero que haces... Y lo hacemos todos. Creo que es parte de... De este... De esta protección que el humano se pone. Ir a refugiarte en la persona que sabes que te va a decir. Sí. Tú estás bien. Aunque no estés bien. Sí. La persona te va a decir. Sí. Sí. Déjalo. O déjala. Tú estás bien. O haz esto. O haz lo otro. Tú estás bien. Así es. Y pasan los conflictos. Porque ¿qué es lo que sucede? Tú vas buscando una respuesta. Y vuelves a tu casa. Con muchas preguntas más. Así es. Por ejemplo. Partimos de... De... De lo que te decía. No de los pensamientos automáticos. Que esos te llevan... O sea. Te llevan a como que... Encontrar cuál es tu creencia central. Muchas veces tú por decir. Puedes decir. No me quieren. Eso es una creencia central de validez. Entonces. Si tú confirmas. Que... Nadie te quiere. Ahí es donde te voy a explicar un poquito la creencia intermedia. La creencia intermedia se interpone en la creencia central. Si tú por decir tu creencia es. Nadie me quiere. Las creencias intermedias se van a interponer como un mecanismo de defensa. Es decir. Aquellas capas. Como... Como lo decía Shrek. Los... Los ogros tienen capas. Así como las cebollas tienen capas. Entonces. Como aquellas capas... Capas que te dicen. Te empiezan a decir. No. Es que... Sí te queremos. No. Es que... Aquella persona sí ve por ti. Entonces. Son aquellos como... Como topecitos, güey. Son topecitos que invalidan aquella creencia que tienes. Pero esa creencia central hay que modificarla muchas veces. Y suele... Suele pasar porque si tú dices. No me quieren. Lo generalizas por una persona. Por cualquier situación. Pero a final de cuentas es como de... Oye. Tienes que darte cuenta de aquellos topes. Es como... Si tú vas por una carretera con baches, güey. Tú tienes que saber. Ah, no mames. O sea. Y una carretera con baches no la voy a agarrar. Pero... Darnos cuenta de ella es difícil. Porque a la primera la pasamos. Y es como que... Ya está... Es como decir. No, güey. Pues ya sé que mi carretera tiene baches. Pues ni pedo. O sea. Voy a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque aquella persona no ve cuáles son las otras vías. Cuáles son los otros caminos. Y hay que entender que hay diferentes caminos. Para llegar a un mismo punto. Exacto. Fíjate. Y ahorita concluyendo. Ya con este podcast. Y concluyendo con las fórmulas que hemos comentado. Comentas que hay diferentes caminos. ¿Tú consideras? ¿Qué hay que pasar? ¿Qué hay que sufrir? Ahorita lo comentaste con el duelo. Tú no sabes que estás en duelo hasta que algo te duele. ¿Tú consideras que tienes que pasar por ese camino de baches para aprender las cosas? Completamente. De hecho. Hay que entender que un proceso no es lineal, güey. A mí me han dicho siempre. Es que buscas la manera lineal. Porque como ser humano. O sea. Pues sí. Es como que, güey. Yo empatizo mucho con las personas y muchas veces esa misma empatía me obstruye el ver qué es lo mejor para esa persona. Por ejemplo. Suele ser que cuando un paciente llega a consulta es lo que les decía. Tú cuando vas con tu amigo siempre te va a decir lo que quieres oír. Lo que va a validar tu creencia. O lo que no quieres creer de tu creencia. Vaya las creencias intermedias. Pero un profesional te va a dar las herramientas u otorgar las herramientas y te va a decir lo que necesitas. No lo que quieres escuchar. Entonces por ende sí. El proceso nunca va a ser lineal. Es lo mismo como por decir. Como les decía. Yo soy entrenador. Entonces no voy a ponerle a una persona con 100 kilos de peso. Con unos 70 de estatura a cargar 100 kilos, güey. Es imposible. Esa carga no la puede. Sin embargo, si vamos enseñándole el proceso de sobrecarga progresiva. Es decir, es un principio del entrenamiento. Pero lo comento aquí por qué. Porque tú te vas haciendo también un poco, ¿cómo se puede decir? Como tolerante, güey. Tolerante ante aquellas frustraciones. Ante aquellas situaciones que te provocan dolor. Por ejemplo, si tú vas al gimnasio hay mucha gente que tiene el estigma de Güey, voy a sufrir. No, qué hueva. Y no, se trata de ir progresando poco a poco. Entonces también, de verdad, si tienen alguna situación que les duela, así sea, no sé, Me duele que mi papá me haya dicho o me invaliden mis emociones. Me duele que mi... Tener un problema con mi hermano. No crean, por ejemplo, también que la terapia de familia es ir todos, güey. O sea, se empieza por un eslabón. Claro, hay que... Y hay que... Otro dicho chateado que escuchamos mucho de que primero hay que querer hacerlo, ¿no? Antes de... Antes de... De poder... Hay que querer primero, ¿no? Sí. Y fíjate, el... Para concluir esto, tu fórmula. Ok. Tu fórmula en cinco pasos para poder olvidar a alguien. Me la pones difícil de nuevo porque, pues, bueno, si hablamos de cinco pasos, más bien fueron cinco años, güey. Ok. O sea, fueron cinco años y yo todavía sigo comentando a veces que, como lo comento, ¿no? En mis relaciones, inclusive con mis parejas, es como que, no, ¿sabes qué? Es que esa persona fue el amor de mi vida, güey. Pero, pues, me enseñó lo que era querer cabrón y lo que digo, ¿sabes qué? O sea, esa madre me dolió, güey. Me marcó, güey, sí. Pero, ¿sabes de qué trata en sí la fórmula? De aprender, güey. No se trata como... Bueno, a mi punta de vista, ¿no? Es algo muy personal. No se trata de cuántos pasos son, sino de cuántos pasos das, güey, en cada proceso. En cada proceso de duelo, en cada proceso de depresión. Por ejemplo, para salir de la depresión. O sea, hay muchísimas formas, güey. Pero cada persona es un caso individual. Entonces, yo lo superé, güey, cuando me empezaron a decir, ¿sabes qué, güey? Estás enfermo. Tenemos que operar de tal cosa. Y yo dije, por mi cabeza pasada, me voy a morir, güey. Me voy a morir. Ya no tengo salud. Es ahí donde yo racionalicé y dije, bueno, estoy sufriendo por tal persona que me llevó a una cirugía, güey. O sea, del estómago. Entonces, o sea, sí, güey. Porque también hay que entender que las emociones psicomatizan. ¿Qué quiero decir? O sea, se presentan en tu cuerpo, o sea, se van a expresar en tu estómago, en tu piel. Se van a expresar de manera en que tú dices, ¿por qué estoy temblando, güey? O sea, es porque tienes una ansiedad y no lo sabes. Pero hay mucha gente que no lo identifica. Entonces, a mí me llevó a esa situación. ¿Qué dije? O sea, es que no vale la pena ya. Voy a empezar a hacer cosas por mí mismo. Si yo te dijera los cinco pasos es, no sé, güey. O sea, empezar por cambiar tus hábitos. Reconocer, planificar, ¿no? No planificar, plasmar en hoja. ¿Qué es lo que antes hacías? Y te vas a dar cuenta qué es lo que ahora no haces. Es el primer paso. Y empezar por llenar esos huecos de los que te hablaba. Esos huecos de que aquella persona dejó huecos en mi vida. Yo los voy a empezar a llenar, pero con cosas que me beneficien a mí. Porque no hay manera más importante para superar a una persona que empezar a trabajar en sí mismo, güey. Ok. Y fíjense, aquí con esto vamos a concluir. Esperemos que la fórmula les haya ayudado. Y si ustedes tienen una fórmula, déjenla aquí en los comentarios. Se los invito a que dejen en los comentarios toda fórmula. Recuerden, cada quien hace su propia fórmula. Cada quien crea su propia perspectiva. Cada quien tiene su forma de ver el mundo, la vida y demás. Aquí el problema no es tener problemas. El problema es no quererlo arreglar y no querer buscar ayuda para poder arreglarlo. Alan. Muchas gracias por invitarme, hermano. Ahí estamos. Y no se olviden también de acudir a terapia. Si tienen algún problema, por más mínimo que sea, güey. Como te digo, si tú sientes, no sé, un piquete a diferencias, pues, de un piquete a temblores, güey. Hay preocupaciones, inclusive sobrepensar. Cuando estamos solo, sobrepensamos muchas cosas. O sea, se empiezan a hacer chaquetas mentales, güey. Es que hay algún problema y no lo estamos viendo. Entonces, acudan a un psicólogo, de verdad. Yo, por ejemplo, el otro día, güey, te decía, ya para cerrar, ¿no? Ajá. Porque a lo mejor ya me extendí. Era que decía yo... Güey, la gente cree mucho en soluciones así rápidas. Como de que, ay, quiero que me le dan las cartas. Quiero que me le dan la mano. Yo llamé, güey, para... Y no les estoy tirando, sinceramente. Es una ideología de que aquí, en México, o sea, tendemos a irnos primero por las creencias. Es la cultura. Por lo que nos inculcan. Ajá, la cultura. Entonces, yo llamé, güey. Dije, oiga, ¿cuánto cobra? No, pues, que 500 pesos por leerte en la mano. 500 pesos, güey. Es lo que cuesta una consulta de terapia, güey. Yo entiendo que a lo mejor hay situaciones económicas, pero pueden llamar a su línea más cercano. Inclusive, buscar apoyo económico. Entiendo que muchas veces los psicólogos trabajamos de manera privada. Pero créanme, si encuentran uno y les da la oportunidad, no se van a arrepentir. Recuerda, esa es la fórmula podcast. Pero la única fórmula la tienes tú. Gracias.